Hola amigos, hoy les voy a presentar un Boeing 737-700 de la aerolínea China Einster en escala 1.400D, la marca Phoenix Model. Es una cajita muy bonita, vamos a ver el nombre del avión, vamos a ver una foto más o menos del livery y tenemos otros datos como la aerolínea y la escala. Esta caja puede ser utilizada para dos matrículas de avión, esta Bravo 5095 y también para el Bravo 5270. Pero en este caso el modelo que tenemos acá es este, el Bravo 5270, o sea que nos aplica esta parte de la caja. Acá tenemos la escala 1.400, una caja muy bonita. Tenemos aquí el sticker que confirma que es esta matrícula la que tendremos, Bravo 5270. Y acá tenemos el logo del fabricante del modelo, Phoenix Model. Boeing 737-700, esta es una versión mejorada de la línea... de la versión 300, 400 y 500, o sea que eso ya serían 600, 700, 800 y 900 que serían los NG. En comparación con la línea anterior cambia mucho, hay motores más potentes, nuevo diseño de planos y una aviónica mejorada. Vamos a mirar los detalles. La cabina muy bien detallada, la parte del Rao. Podemos ver la puerta delantera y la matrícula 5270 en la compuerta de tren de aterrizaje. Vamos a ver el nombre de la aerolínea, la ventanilla de emergencia, recordemos que en la serie 700 solo viene una ventanilla de emergencia. La línea 800, 737-800 viene con dos. Ruta de evacuación en caso de emergencia para los pasajeros. Tenemos el detalle del plano. Estos aviones, la diferencia con los clásicos, es que estos vienen con un plano más alargado, que conlleva a cuatro slats. Vamos a ver si pronto los podemos ver, si ahí están. Aquí están, uno, dos, tres y cuatro. Viene con cuatro slats y conserva los mismos Flav Kruger, acá en la parte, en esta parte, Flav Kruger. Y viene con el wheeling. Nuevamente vemos la matrícula del avión. Detalles en la puerta de pasajeros trasera. Vamos a ver en esta parte, el compartimiento de la APU y la salida de gases de la APU. Tenemos acá los beacon. Seguimos los detalles por esta parte, donde podemos encontrar la bodega delantera. Vamos a ver el motor CFM56, raya 7. Bueno, en esta parte encontramos el anidamiento de los trenes de aterrizaje. Recordemos que estos aviones 737 no poseen con puerta. Entonces, ¿qué pasa? Las ruedas guardan acá y queda expuesta en esta parte las ruedas que van en la parte de afuera. Quedan fuseladas ahí. Podemos ver los actuadores para la operación de los Flav. Y en esta parte encontramos el alerón. Detalles en la parte posterior, bodega, bodega trasera. Acá podemos ver la válvula de alivio de presurización. La toma de aire de la APU. Y mismo de los modelos, muy bien detallados, muy bonitos. Escalado en 400. Un 737-700. Utilizado en muchas aerolíneas del mundo. Utilizado en 400.